Hola, yo soy Gilde Garoluarte, soy artista plástica y hoy quiero compartir con ustedes cómo va la decoración, organización de mi nuevo estudio de arte. Yo creo que muchos de ustedes ya vieron el video de cómo se construyó, pero si no lo han visto, pues aquí en la descripción y en los comentarios les dejo el link a ese video. Pero bueno, yo les comento un poquito. El estudio está construido todo de madera, está hecho con los reglamentos de cómo se hacen las casas en Canadá. Vinieron expertos desde Argentina con 20 años de experiencia en esto de la construcción de casas a ayudarme a hacerlo y eso me hace muy feliz. Pero además está inspirado el diseño en una tendencia de la arquitectura que son las tiny houses, las mini casas, que es una tendencia que no es nueva, pero que aquí en Latinoamérica pues apenas se está adoptando. Aunque es cierto que nosotros también aquí en Latinoamérica hemos vivido en espacios muy pequeños por temas económicos. Esta tendencia pues ya es con la intención de diseñar desde un inicio el espacio con dimensiones muy reducidas para que cumpla con las necesidades de quien va a vivir ahí. Entonces bueno, así se hizo mi estudio con esa idea de los tiny espacios, de los mini espacios de las tiny houses. Y entonces esto es un tiny art estudio, un mini estudio de arte. Pero bueno, hoy les quería compartir esta pieza que está aquí, que se ve junto a mí y acá atrás se ve un poco más de ella, que es un barandal que me estoy aquí inventando para no sentir que me caigo allá arriba, porque la verdad sí sentía como que iba a ayudar el changazo. Así que aproveché los pedazos que quedaron de la construcción de la casa para hacer este barandal. Y yo quiero que me den su opinión, que me digan si les gusta, si no les gusta, si le pondrían más, si lo dejarían así. Yo creo que ya casi está. Yo le agregaría un poco más de piezas, pero pues yo quiero su opinión, porque para mí es muy importante que me den sus ideas también. Y pues a mí me gusta mucho, la verdad. Estoy muy contenta hasta ahorita. Ya le pregunté al experto, a quien me hizo la casa, que si en un momento dado me arrepiento del barandal, que no me halle yo con él, porque si es una pieza pues bastante fuerte, pues que si la podía yo quitar y poner algo más minimalista. Y me dijo que sí, que no había ningún problema. Está clavada, así que al separar pues quedan unos hoyos en la madera que no le afectan para nada a la construcción y que después pues se puede poner ahí otra cosa y yo puedo cambiar. Eso no hay ningún problema. Pero yo quiero que me den su opinión. Yo ya casi lo termino. Como les digo, creo que le voy a agregar un poco más. Ahorita con la cámara les muestro un poquito y les explico pues más o menos cuál fue mi inspiración para hacer esto. Pero yo quiero que ustedes me digan si les gusta, si no les gusta, si le pondrían más, para que me ayuden a decorar mi estudio, para que esto quede bien chido y no gacho. Este es el barén de luco que me aventé. Y fíjense, lo que hice fue, está bien, la cochón. A mí me gusta, yo quiero su opinión. Este, les cuento un poquito de qué se trata. Lo que yo hice fue, ahí estamos un poco a contraluz. Lo que yo hice fue utilizar la madera que sobró, salvo algunos palos largos que sí corté, los más más largos, como ese justo, el que acabamos de ver. Este, algunos los corté de una pieza completa porque sí quería yo unos muy largos, ¿no? Pero todo lo demás es la pedacería que quedó de la construcción del estudio. Y entonces, eso es lo que a mí me encanta porque para mí es muy simbólico, la verdad. Es como tener todo el, pues los recuerdos de cómo se fue haciendo el estudio y los tipos de madera que se usaron, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso algunas piezas tienen, pues tienen rayones de donde se marcó para cortar o se marcó para hacer algo, indicaciones, anotaciones. Y eso me encanta porque me, pues es para mí muy importante que, pues, que esté aquí, ¿no? Que esté aquí el recuerdo. La verdad a mí me gusta, sí me gusta, me gusta mucho, me preocupa si voy a poder convivir con una pieza tan, pues, tan presente, tan, tan llamativa todos los días. Yo creo que sí porque, pues, es mía y estoy un poquito loquita, ¿verdad? Y así me gustan las cosas. Pero, pues, ahí está. De todas formas, fíjense ustedes cómo está clavado todo, ¿no? Uno sobre otro, pero en realidad las tablas que sostienen son las que están hasta atrás. Entonces, en un momento dado que no me halle yo con este, con esta pieza, pues, se retirarán las tablas, se construirá un barandal un poco más minimalista y tan, tan. No pasa nada, no le afecta a la casa, no le afecta al estudio. Y así que, pues, por ahora se va a quedar. A mí me encanta. Denme su opinión. No está terminado. Le voy a poner un poco más de palitos, de pedazos, de retazos que tengo por ahí. Díganme qué piensan hasta ahora. Le pongo mucho más, lo dejo así. Quiero su opinión. Bueno, pues, si les gustó el video, compártanlo, denle like, déjenme su opinión, por favor. Y nos vemos muy pronto.